Hola a todos, mi nombre es Jorge y trabajo con RF Elements. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es una antena. Una antena es un dispositivo que transmite y recibe ondas electromagnéticas. Es una interfaz mediante la cual una onda viaja por un cable y se desplaza por el aire. También es muy importante comprender que las antenas siempre funcionan en ambos sentidos. O sea, no puedes tener una antena que solo reciba o que solo transmita. Dos propiedades básicas de una onda son la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia dice cuántas veces una onda repite su forma por segundo. La longitud de onda es la distancia sobre la cual la onda repite su forma. Por ejemplo, a 10 GHz la longitud de onda es de aproximadamente 30 milímetros. A 5 GHz es aproximadamente 60 milímetros y a 2.4 GHz es aproximadamente 120 milímetros y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo funciona una antena? Para explicarles esto tenemos que dividirlo en las dos categorías más comunes de antenas. Antenas resonantes y antenas de apertura. Las antenas resonantes, como su nombre sugiere, funcionan bajo el principio de la resonancia. Cuando una antena resuena, irradia una señal mediante la cual es alimentada. El ejemplo más simple de una antena resonante es un cable o dipolo. El largo de un dipolo debe ser igual a al menos la mitad de la longitud de onda de la señal para que funcione. Esto significa que las propiedades de radiación y el ancho de banda, el cual es usualmente estrecho, dependen del tamaño de la antena. Algunos otros ejemplos de antenas basados en elementos resonantes son antenas tipo parches, bucles o Yagi. Las antenas de apertura irradian ondas electromagnéticas a través de una abertura. Un ejemplo de una antena de apertura sería una corneta. El diagrama de radiación de una antena de apertura depende del tamaño y la forma de la apertura, pero su ancho de banda de operación depende del tamaño y la forma de alimentación. Esta es la razón por la que las propiedades de radiación y el desempeño de las antenas tipo corneta son muy estables sobre una banda muy amplia. Los principales parámetros de una antena son el rango de frecuencia, la forma del patrón de radiación y su ganancia. Hablaremos más sobre estos temas en nuestros próximos videos de Inside Wireless. Gracias por ver el video.